Amigos de TeleHit, no saben la invitadaza que tengo el día de hoy, señoras y señores, de Argentina para el mundo, rompiéndola en todos los niveles. ¡Nikiniká! Tea Reforma es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño recorrido por esta calle que además es un encanto? Así es, y me encantaría que me bastes informando un poco sobre todo esto. ¿Tú escribiste Guapo Traquetero? Así es. ¿Y para quién iba? Cuéntame ahí el chiste. En realidad era más como una canción de ficción, pero a su vez creo que algunas de las partes nos identifican a todos, ¿no? Hablando de amor, por ejemplo. Sí, totalmente. Porque es que me pregunto, ¿cuántos años tenías en Guapo Traquetero? Y cuando la hice creo que tenía alrededor de 18 años y cuando salió 19 y nada. Ahí fue cuando todo cambió. Todo cambió y todo está cambiando en Argentina a nivel musical porque de hace un tiempo para acá eso es una revolución, digamos. Es una revolución de Argentina, sino del mundo y de los jóvenes que estamos llevando como la música a otro nivel y a demostrar que no tiene ningún tipo de frontera, ¿no? ¿Qué artista, por ejemplo, te gusta? De artistas que me gusten. Últimamente estoy escuchando bastante a Raúl Alejandro. La verdad que me parece un artista muy completo. Hablando de Raúl Alejandro. Viene tu nuevo álbum y ahí, ahí viene, yo no me atrevería a decir, uno, dos, todos los palazos que vamos a empezar. Palazos, ahorita está sonando por todos lados. Me encanta porque la gente también está haciendo TikTok y toda esta onda. Es una canción increíble, él es una persona increíble. Yo hace mucho tiempo tenía ganas de hacer algo con él y bueno, el punto se dio en Miami. Nos juntamos en un estudio gracias a que él se pudo hacer un tiempo porque estaba con muchas cosas también. Y nada, la canción salió, pero no sé, yo siento que combinamos muy bien en el estudio. También los productores combinaron muy bien con nosotros y salió, sabe, que es un temazo. ¿Mirás de la muerte o esa tradición mexicana que es de admirar? Porque siento que los mexicanos, y hablo como extranjera también, ven la muerte de una forma tan bonita. Y la respetan bastante. La respetan muchísimo. Yo, por lo que sé, del Día de los Muertos, se conmemora y también se recuerda a los que ya no están. Me gustaría que haya un tipo de festejo y de conmemoración a todos los que ya no están. Y a mí, Kirikola, ha sido un placer tenerte aquí en TeleGit. Qué gustazo, corazón. Gracias por acompañarnos e invitar a todo el público para que no se pierda todo lo que viene aquí en Kirikola. Estén presentes en esta entrevista súper importante recorriendo México en TeleGit. ¡Eso! ¡Es el Día de los Muertos!